El Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra está satisfecho con el resultado de ese trabajo y, por supuesto, satisfecho por la aprobación de estos presupuestos orientados, como decía, a nuestras prioridades, a las prioridades de los socialistas vascos, entre los cuales está la superación de la pandemia, la recuperación económica y muchísimas de las cuestiones que llevamos en nuestro programa electoral en las pasadas elecciones autonómicas. Por tanto, es un presupuesto con una previsión de gasto superior al de ejercicios anteriores, con una capacidad mayor de inversión, con unos presupuestos que son expansivos y socialmente muy comprometidos con la sociedad vasca, con sus problemas y con la situación que estamos viviendo. En definitiva, son unos presupuestos que incluyen las recetas de la socialdemocracia que vienen de la mano también del Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra con ese presupuesto de 12.442 millones.